La cola para todos y algo de comer Mucha niña cola pero ninguna sola Este color es lo pasaje Yo no te gustaba Yo no te gustaba Yo no te gustaba Yo no te gustaba Los pensamientos te abritan mi cabeza Y aún en el silencio no encuentro las respuestas En esta noche fría Necesito de una razón Habuela una jurídica Una problema que llamértulo Levando de la cama Me guardé una paleta Por si me da la gana, buscante pendeja Algunas veces pienso, es mejor marcharemos Deja caer a mi madre, una noche me despejó Quiero, 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 quiero Paso los días y paso las noches, una hora mi color Paso los días y paso las noches, una pura miel color A mí, a mí, color A mí Congelando tus besos junto a mí Y así de unir en tus labios para ser feliz En esta vida, amor, no puedes mentir Aunque mentes, no puedes unir Pues en tus ojos, no puedes mentir Así tu corazón me cree en el a ti Dicen Que eternamente voy a amarte Porque sin ti no pierdo hasta la razón Que eternamente voy a amarte Para mí tú eres una decisión Que eternamente voy a amarte Aunque se acabe toda la luz del sol La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Hasta! Woohoo! ¡Chao, haa! ¡J priority! х SUR ambresa ¡Suscríbete! 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 Y les queremos presentar a las personas que van a estar todo el tiempo acompañándonos en este escenario. Son parte fundamental de este magnífico show. Así que, ¿qué les parece si les damos la bienvenida a... Primero aquí tenemos a Chus en batería. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Paso por volverme, hoy voy a estar Un hechizo tal vez Algún buen, algún teatro Me va a quedar bien Tanto, tanto sueño Te pido luna, luna, luna gitana Que no se me escapa Te pido luna, luna, luna gitana Cuéntale sin pasar Dile cuantos años, como mis años De decirte poco de sol Dile cuantos años, con su paso Paso por volverme, hoy voy a estar Por eso Dile cuantos años, con su paso Dile cuantos años, con su paso Dile cuantos años, con su paso Tome, luna,���a Otra, cuatro Hoy voy a estar Más, cuantos años, con su paso Más, cuantos años no, el lugar Más y cuantos años, con su MI Diréартolo, blanca… Diréartolo, alelu, que haces paso Diréartolo, blanca… Diréartolo, alelu, que haces paso Dile cuantos años, no cuantos años Dile cuantos años, no cuantos años Ya no digas más, te despliega la locura Acá te va mejor, siempre así del sol Que la idea es la perdura Sobre cada vez más, con cacerse de manos de atrás Sobre cada vez más ¡Diire! 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 Sobre cada vez más, nada en el mundo te puede parar Sobre cada vez más ¡Woo! 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 Te gusta reír, delante de mí, si es en tu papel, si eras feliz y pierdes el control ¿Con quién? ¡Woo! 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 Llegabas a pensar, más una vez, que nunca me repite, con un salto a ser, y gracias a ser amor, con tus manos, conmigo. ¡Woo! Menos somos vulnerables, son desgracos de la vida, y siempre te da con... ¡Woo! el amor, sin ti, llueve hasta no lar, Duele el amor, sin ti, duele hasta la matada Duele el amor, sin ti, todo está aquí Corazón, no llega a querer como jamás Todo el mundo se puede enredar, pero pronto comenzó a cambiar Hasta un día que por aquí, nada me canto Debo ser fuerte y no daré, sé que no conseguiré Y tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Alcun día me olvides de él Y después te han mochido más allá Y después te han mochido más allá De la cabeza ¿Ves? Porque será En la calle y en la escuela Todo el dolor de muerte siempre está Todo el dolor de paz Entre los pies te levanta La noche me llega a buscar Es la obsesión Que no condeno De poner nada Esto es mi tremenda enferma de amor Es la obsesión Que me quita el sueño Es la señal de que estoy enferma de amor Con la llena de dos dedos Con tu nombre del viento Después ¿Qué pasa? Cuéntame Que siento que Nadie sabe mi secreto Todo el dolor que no tengo que hacer Y así lo es ¿Qué pasa? ¿Cuántos quieren comer los sentidos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es la obsesión Que no condeno Tiene binary Estoy simplemente enferma de amor Esta obsesión Que me quita el sueño Es la señal de que estoy enferma de amor Esta obsesión Que no comprendo Me pone mal Estoy simplemente enferma de amor Esta obsesión Que no comprendo Te escuché Estoy simplemente enferma de amor Esta obsesión Que me quita el sueño Es la señal de que estoy enferma de amor Me estás volviendo Me quemo tan lento Quisiera gozarte hasta el último aliento Mírame en cara de mí lo que es Dulce y calado con poder ser Me quedo cuando te vía En cada destino Mi cara me haría A usar la camisa Me quedo hasta el último aliento Pero ya no me sentí a un balón Con el estrecho Con una gestures Que se puede sentir en amor Me ha hecho ry Tú no me cambia los de mí. Más de cárcel y de mí. Le estoy pensando. Rápida. Más de cárcel y de mí. Más de cárcel y de mí. Y de mí. ¡Sí! 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 ¡Ahí, sí! ¡Qué, qué, qué, qué... ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Los mujeres que se van a dar un amor, de mentiras que me dejes poder decir No hay ni modo a salir por debajo del papel, no hay más horas sin nada que te dé Tras las manos en el resto de mi amor Un amor puedo contar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando salgan de pasear por la ciudad ¿Dónde opinan que aquello no está bien? ¿Dónde está opinan que qué se debe más? ¿Dónde está opinan que qué se debe más? Con la ciudad y con todos y cada uno de ustedes, gracias por estar aquí Gracias, es una bendición Nos volvemos Abrazarnos de nuevo, estar juntos Estamos felices de por fin formar parte ya del elenco base de 90s Pop Tour Por fin, al fin Felices de tener el privilegio de volver a los escenarios Y además de la mano de nuestros compañeros Artistas a quienes respetamos, admiramos, queremos profundamente Gracias 90s Pop Tour por estos sueños hechos realidad como el momento que acabamos de vivir Y por todos los sueños que estamos haciendo realidad, todos los que estamos en este escenario Y por qué no también algunos de ustedes Como ustedes ya saben 90s Pop Tour se distingue porque siempre hay sorpresas Adivinen, adivinen Y esta noche no es la excepción Grupo o solista ¡Gracias! 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 Sobre el mar o dos, dos. Una en la frente, la que más dolió Otra en el pecho La que le mató y otra mente del norte hicieron Dos drogadictos en plena ansiedad Y ropa y gata de amario postido Que de su esposa es destino desde el final En vez de ir de la vaca es como una mujer Líos fortales desplundan al alma A las alas del fin y eternan Brindaban de ser ¡Vamos! ¡Gracias, Lidia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Lidia! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desde que no vienes a la casa, sin el híderón Este tiempo perdido, no fue tiempo perdido en el corazón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡A convirtiéndote! Desde que no vienes a la casa, sin el frío, en el distracted ¡A convirtió que nunca lo escogió! Y no faltó en el corazón Mi corazón Desde que no vienes a la casa, sin el híderón Porque vẫn sin el híderón ¿Dónde está? ¡Eso! 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 Todas las fronteras, todas las barreras, Todas las cadenas y canadas que hay entre ti y yo Vamos a saltar nuestro ojo Todas las estrellas como a ver banderas Y la vista se ha dado de la luna llena Espera que tenemos una canadro Chico, vista, chica, sin saber Que la chica le gusta tan bien Lejos y a la vez, cerca, ven, te esperas Bum, 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 mi corazón late Bum, 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 choco, chocolate y este de azul Y buenas noches ya Dile Bum, 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 mi corazón late Bum, 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 el azul disparate y este de azul Y media noche ya Girls, boys, everybody power back Todos los mundos se estrella revela Con todas las malas, con la pincanela Que la chica está buscándote A buscarte rápido A buscarte rápido Por lo que callas bien Por lo que cuentas Lo que intento ser y la pie se condenen Que no me vuelven tan rápido Bum, 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 mi corazón late Bum, 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 choco, chocolate y este de azul Y buena noche ya Y leeré Mi corazón De lo que viene Es un disparate Y es entre azul Y media noche Esa Chico, tus cachitas Y lo sabré Y la chica está Y está en tu piel Y no se amarece Y no se acerque Y no se acerque Y no se acerque Mi corazón De lo que viene Mi corazón De lo que viene Y no se acerque Es un disparate Y es entre azul Y media noche Esa Y leeré De lo que viene Es un disparate Y es entre azul Y no se acerque ¡Suscríbete! De lo que viene Es importante, conviértete en libertad Es lo que logra, es un rayo de aburrida No pierdas esa voluntad Y de poder, poder de espacio Haz que la vida se larga Haz lo que sos un cliente, seré cansado Que se construye lo que has deseado Y de poder, no debo de espacio Haz que la vida se larga a despacio No es un cliente, seré cansado Que se construye lo que has deseado ¡Ae! ¡Ae! Que tú escuchamos y no te velas Y para conmuntar nuestros dedos ¡Alecés! ¡Let's play down! Es una pesadilla ¡Alecés! ¡Quiz te harás! ¡Hacía lo que has dormido! ¡Gira que gira! ¡Sigue dando vueltas! ¡Por humanidad! ¡Nunca te detengas! ¡Gira que gira! ¡Sigue dando vueltas! ¡Por humanidad! ¡Nunca te detengas! ¡No! ¡Que el verano ya está por llegar! ¡No! ¡Que el verano ya está por llegar! ¡No! ¡No! ¡Qué el verano ya está por llegar! ¡No! 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 ¡Que el verano ya está por llegar! Como hay un ronco a mi casa Gira que gira, sigue dando vueltas Por una guía, nunca te detengas Gira que gira, sigue dando vueltas Por una guía, nunca te detengas Yo, yo te amo, ya está, lo voy a dar Y otro alojo, con un ronco a mi casa Y el verano, ya está, lo voy a dar Y otro alojo, con un ronco a mi casa Gira que gira, sigue dando vueltas Por una guía, nunca te detengas Gira que gira, sigue dando vueltas Por una guía, nunca te detengas Gira que gira, sigue dando vueltas Por una guía, nunca te detengas Gira que gira, sigue dando vueltas Por una guía, nunca te detengas Gira que gira, nunca te detengas Y que truenca, sigue dando vueltas Por una guía, nunca te detengas Gira que gira, sigue dando vueltas Por una guía, sigue dando vueltas Y la mujer fugacina, da mi noche, un rebelde lo buscará Porque el fuego no da tan mal el destilado Voy a pasar mi vida con alguien que todo el mundo te merece Y sin hacer pasar con gas humano, me dice que eres solo un ser humano Imagina cantar las sirenas y la luna No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estas las más bellas del lugar Estrellas de una noche ¡Arriba! ¡Está bien! ¡Undete a la fiesta! ¡Aquí ya no seas malo! ¡Vete! ¡Tengo un lado a tanta tontería! ¡Que podemos comenzar el día! ¡Vamos con una nueva gloria! ¡Para amarnos! ¡Vete a la fiesta! ¡Vete a la fiesta! ¡Vete a la fiesta! ¡Porque el fútbol le haces el otro al infierno! Tanto, 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 que no te pides que me cantes Si quieres, que te quiero, que me muero Por un beso en tuyo, por un beso en tuyo, solo, solo Bebe, lo que has dado cuenta todavía, que te amo Bebe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo, deje de un lado, tanta tontería Que podemos comenzar ¡Oh! 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 Si va a ver usted, no me va a dar Te escutai, te lo doy, porque a veces son dice Sabes, no pasas por la vida sin salir de tu cultiva Que mucho se alimenta entre el día a día Yo te tengo que ir a todos los días Que se van a ir a su cama y vamos a ir a despejar Sabes que nunca se va de un ser en un marco Quiero descargar, pero lo único que haces Esa es un nivel ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Yé, qué, 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 qué! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sabes que nunca sigo a querer Estés en un marco ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!